El Cabildo, ayer del Alto, le pide al Tribunal Supremo Electoral ser más transparente, ser más imparcial. Yo le preguntaba hace un ratito a la representante de las Bartolinas si había algún tipo de susceptibilidad con relación al trabajo del Tribunal Electoral. Y él nos explicaba de que sí, de que hay algunas cosas que de repente o incomodan o llaman la atención a algunas fuerzas políticas. ¿Qué me dices sobre esto, Vocal, por favor? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral y de nuestros tribunales electorales departamentales trabajan en cumplimiento de la ley 96, en cumplimiento de los reglamentos que son mandatos imperativos que salen de la sala plena. Entonces, en función de esos reglamentos, nosotros hacemos el trabajo que corresponde. Obviamente, a veces algunos no están de acuerdo con las decisiones que tomamos. Por ejemplo, le voy a dar nada más un ejemplo porque ya es un tema público. Ayer tratamos el caso del movimiento tercer sistema en cuanto a la elección de su nueva directiva en algún departamento. Y, por ejemplo, en el Estatuto de Tercer Sistema indica que se deben elegir a 11 dirigentes, ¿no? 11 dirigentes. Y de los 11 dirigentes solamente han elegido a cuatro. Díganme si eso está bien o está mal. Obviamente, nosotros vamos a observar por qué se han elegido solamente cuatro, ¿no? ¿Por qué no se ha elegido a la plancha de los 11 dirigentes que debieron elegirse en una asamblea nacional? Creo que esto es la forma en la que se organiza. Entonces, sí vamos a hacer esas observaciones porque consideramos que los militantes también deben participar en sus organizaciones políticas. Y ese es uno de los casos que evidentemente ayer se observó en la sala plena y lo hago público porque al final son las decisiones que tomamos y cuando las tomamos pues ya son públicas. Y, bueno, a ver, en otros casos, por ejemplo. El caso de la UCS, si nos puede explicar, vocal. En el caso de UCS, tenemos entendido y tenemos entendido a través de los medios de comunicación que UCS llevó adelante, no sé si es un encuentro o un congreso nacional donde eligieron sus dirigencias, por ejemplo. Pero, lamentablemente, el órgano electoral no ha hecho la supervisión y acompañamiento. Es decir, que la reunión nacional o la asamblea nacional que ellos tuvieron nunca va a pasar a la sala plena. Por tanto, no vamos a nosotros registrar el nuevo directorio, la nueva directiva o el nuevo directorio que tiene el partido político. Entonces, las organizaciones políticas deben cumplir también con la reglamentación que nosotros tenemos, los protocolos que tenemos, la ley 1096. Y, en el caso particular de UCS, si bien tenemos conocimiento a través de los medios, eso no implica que nosotros reconozcamos a las diligencias que salen de esas asambleas o reuniones nacionales que tienen, por supuesto, las cuales respetamos su forma de organizarse. Pero, en función del cumplimiento de la ley, el Tribunal Supremo Electoral debiera haber hecho el acompañamiento. Que no lo hicimos porque seguramente no han enviado a tiempo sus solicitudes. Y, bueno, nosotros atendemos las solicitudes de acompañamiento en el marco del cumplimiento del reglamento que tenemos.